Karol G complace a sus fans mostrando cómo luce su cabello sin extensiones. Así como lo escuchas, Karol G compartió un video mientras bailaba seductoramente, dejando a la vista cómo luce su cabello realmente al natural. Todo esto sucedió durante una reciente sesión de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, en donde sus fans le preguntaron cómo luce su cabello. Recordemos que la colombiana cambió su melena rojiza por un tinte rosa desde hace ya varios meses, actualmente luciendo una larga cabellera con ondas. En la parte superior rubio y en la parte inferior rosado. Por eso uno de sus fans quería saber en qué estado se encuentra su cabello, sobre todo después de tantos tratamientos. Karol no dudó en responder y compartió un video donde se alcanza a ver a uno de sus amigos peinando sus extensiones. El otro aparece caminando delante de su equipo con su melena natural, luciendo decolorada del mismo color rosa, solo que mucho más corta, con un corte recto apenas por debajo de los hombros. Karol G también dejó en claro que no piensa volver al tinte azul o rojo que había utilizado antes, ya que ella es una chica que suele ir con el flow y cuando quiera dejar el rosa probará con algo nuevo.